Hola, muy buenas tardes amigos, aquí estamos Veracruz. Bere, muchas gracias. En efecto, como tú ya bien lo dices, nos encontramos afuera de un recinto muy importante de la zona colorbada Veracruz, Boca del Río. Y como pueden ver a mis espaldas, bueno, esto ya está abarrotado de gente, de personas que llevan horas haciendo filas bajo este sol. Y ustedes se preguntarán por qué, pues precisamente esto se trata de esta nota caliente, porque nos encontramos nada más y nada menos que con fans del rey de la bachata de Romeo Santos. Miren por acá. Y aquí la pregunta es, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Cuéntanos, por favor, ¿de dónde nos visitan? Yo vengo del municipio de Tlariscollán. Yo vengo de Chiapas, arriba Chiapas. ¿Dónde tienes, amiga? Yo vengo de Poza Rica, Veracruz. ¡Arriba Roteo! Veracruz, aquí. La víbora. La víbora. De la víbora, de Chiapas, de Puebla, de Veracruz, de todo tenemos gente aquí, mi bere. Ya, pues bueno, gente que se muere por bailar bachata y por supuesto que por cantar las canciones de este gran personaje de la música. Así que bueno, vamos a conocerlas un poquito más. A ver, cuéntenme, ¿cuál es su canción favorita de Romeo Santos? Propuesta Indecente. ¡Ay, Dios mío! ¡Múmeran! Propuesta Indecente. ¡Hilito! Propuesta Indecente. Pues yo veo que se repite mucho Propuesta Indecente. A ver qué tal si me la bailan tantito. A ver, un poquito, un bailecito de Propuesta Indecente. Pues ahí está Lupillo García en este evento. La verdad es que yo también me declaro fan de Romeo Santos y estoy segura que será un éxito, Lupillo. ¿Cuál es tu canción favorita de Romeo Santos? Ay, bere, pues fíjate que mis canciones favoritas de Romeo es cuando estaba en su anterior agrupación y la verdad es que yo espero que si nos las, pues, nos deje permitir por ahí escucharlas, ¿no? ¿Tú cuál es la tuya, bere? Propuesta Indecente. Y estoy preparando mis pasos de bachata para ver si me puedo escapar al rato. ¡Pues por ustedes! Claro, mi bere, al rato aquí nos estaremos viendo junto con toda esta gente que cabe mencionar que está haciendo fila desde las 10 de la mañana y otras personas que incluso me reportan que amanecieron aquí para, bueno, estar lo más cerca posible de su artista favorito. Pues muchísimas gracias, Lupillo. Ponte bloqueador porque se ve que el sol está con todo y cuídate. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, mi bere. Gracias. 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 Gracias.